Recordar a los muertos, celebrando su vida, es una tradición milenaria de México. Es una de las festividades más bonitas que tiene México, una de las tradiciones más importantes que tenemos como mexicanos. El Día de Muertos tiene raíces en una celebración ancestral, donde se honra a nuestros seres queridos ya fallecidos con ofrendas. Para la cultura mexicana, la muerte es vista como parte natural del ciclo de vida. Usualmente la gente comparte con nosotros y refleja que se llevan como una idea de que realmente el Día de Muertos es una celebración que celebra la vida también. Hoy en día, podemos encontrar ofrendas o altares de Día de Muertos en escuelas y centros comunitarios. Estos altares están adornados con la flor de cempasúchil, calaveras de azúcar, pan de muerto, fotografías y objetos personales que honran la vida de quienes ya no están con nosotros. La palabra ofrenda viene del regalo, de un regalo que se hace a las personas que se usaba entre los indígenas. Y ya la palabra altar viene después de la colonización de los españoles hacia Mesoamérica. Entonces, ya para la fusión de las dos culturas, desde esas ahora ya comúnmente les llamamos altares. Pero la palabra sería ofrenda porque es un regalo que se le da a los muertos. También hay a veces altares que se dedican a causas de importancia para las personas o para atraer atención sobre ciertas cosas que afligen a la comunidad. Ayudo a las personas que han sufrido de violencia desde su empiezo hasta su final en todo el proceso que es legal, el proceso mental. Día de Muertos es la oportunidad de celebrar en familia y mantener vivo el recuerdo de nuestros seres queridos ya fallecidos. Nos la pasamos bien, es un día que tomamos chocolatito, prendemos fogata, aunque sea entre semana, pues nos estamos hasta 10, 11 de la noche cenando con mi papá, poniéndole su altar. Yo digo que tenemos la responsabilidad de pasar esta tradición a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que no se pierda. Y hay que enseñarles correctamente. Día de Muertos, tradición de colores, que despierta el alma y alimenta el corazón. Y hay que enseñarles correctamente.